Corte 44 Fue inaugurado el pabellón de la Unión Europea en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con una presentación de la Orquesta Juvenil de la Unión Europea, Euyo por sus siglas en inglés, que interpretó algunas piezas de compositores de la región y donde estuvieron presentes autoridades para iniciar actividades y dar la bienvenida a los asistentes. El embajador de la Unión Europea en México, Guite Miño, destacó la intención que muestra este pabellón, inspirado en el movimiento del Bauhaus, que interviene en la sociedad con una perspectiva humanista y en este caso, medioambiental también. El diseño de nuestro pabellón se inspira en los valores de la nueva Bauhaus europea. Sostenibilidad, belleza, inclusión, hospitalidad, pero también digitalización y economía circular. Asimismo, el impacto ambiental de este pabellón se ha minimizado, mientras que su función social ha sido puesta en primer plano.